NIGHT MUSIC NIGHT MUSIC es un proyecto que surgió en 2018 yo como que lo creé, lo empecé a desarrollar luego se ha unido mucha gente ahora es más que un proyecto mío, es un colectivo y básicamente lo que nos dedicamos pues a ayudar a artistas locales gente que vemos con talento intentamos echarle una manilla patrocinando los costes de producción todo lo que conlleva hacer un lanzamiento de un tema pues intentamos colaborar con ellos tanto por mi parte con el sonido, la producción y la grabación tanto con otra gente que colabora con nosotros que nos ayuda en los visuales, en otros temas de sonido, diseño, etc. y nada, queremos echar una mano a gente que tiene mucho talento que creemos que hay gente con talento aquí en la ciudad y que puedan llegar a un nivel no profesional pero todo lo posible sin eso sin tener a lo mejor toda una carrera o un desarrollo previo vamos vamos ya 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 ah 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 yeah dice ah si mi 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 mi